¿Que el hincha empezó a tener un poco más de confianza en el equipo con estos dos rendimientos que tuvo? Mirá, el cuestionamiento... Yo hace 37 años que estoy en el fútbol y hace 37 años que escucho cuestionamientos en el fútbol el cuestionamiento es parte de la idiosincrasia del hincha es parte de la esencia del hincha de cualquier club y lo que hay que tener es la visión muy clara hacia dónde ir hay veces que el hincha estará más contento que otras veces pero yo no puedo dejar de tomar decisiones que tengan que ver con la posibilidad deportiva que también va teniendo pero también con la posibilidad económica de hacer una institución rentable hacer una institución sustentable y eso a veces es muy poco entendido por el hincha pero hoy tenemos jugadores como Vido Herrera, como Comar, como Godón, como Cubas los que han surgido de la estructura de las divisiones menores en ese momento Reynoso, ahora Versano y tantos otros que vienen pidiendo minutos para entrar que se hicieron a partir, vinieron como desconocidos y se hicieron figuras confiando en ellos porque hay todo un trabajo detrás en el departamento de análisis de rendimiento en las decisiones que vamos tomando que tienen que ser acorde a las posibilidades económicas del club en buscar un club que no deba absolutamente nada en buscar un club que sea cada vez más rentable y bueno, estamos en ese proceso y van a ser todavía 4 o 5 años de muchísimo trabajo por delante para el caballero que viene hoy sigamos disfrutando todo esto disfrutemos esta gran fiesta de lo que es que tal vez vuelva a una copa internacional trabajamos muchísimo para eso, hace 2 años y medio estábamos buscando la posibilidad de ascender desde el Federal A y hoy estamos en una estancia totalmente distinta es el taller que viene, necesitamos compromiso de la gente necesitamos compromiso institucional necesitamos compromiso de los cuerpos técnicos, de los jugadores hacer un solo taller entre todos para que realmente este tipo de posibilidades las pueda seguir disfrutando en INCIA en los años que vienen hoy disfrutemos este taller de San Pablo la ida, la vuelta veremos para qué nos alcanza todo este esfuerzo y seguimos construyendo en un taller que todavía falta mucho Andrés, bueno, todo lo que venís diciendo muchas veces lo compartimos muchas veces desde acá también decimos de que entendemos la política del club por ahí de no mostrar números o no contar de cuánto se vendió un jugador o cuánto del porcentaje del pase o cuánto se compró un jugador pero muchas veces desde acá también criticamos que por ahí tratar de hacer mucho más transparente a las instituciones permiten que el socio también se sienta mucho más parte y es una de las cuestiones de que por ahí ustedes lo manejan de diferente forma, es muy difícil ser transparente entre los números contra los socios o con los socios, no solamente a ver lo que significa ahora lo que son las, a ver estas asambleas de representantes sino también de poder decir bueno, este jugador se venden tanto este jugador se compren tanto, estos son los negocios nosotros lo marcamos con Boca, un montón de jugadores que fueron y vinieron y que siguen haciendo negocios y negocios beneficiosos para talleres, claro está último caso de Olaza, pero también decíamos, no sé en su momento nombrábamos a Maciel, uno de los jugadores que vino de Boca que no sabíamos bien cómo había llegado, ahora llega un arquero ¿es muy difícil transparentar estas cosas en el fútbol también Andrés? Hola, hola Hola Andrés, ¿me escuchás? Sí, mirá, nosotros una vez al año se da a conocer absolutamente todo esto que vos estás mencionando a través del balance general que tú, que ocurre, realiza yo por política institucional y por política personal no, este, no tienen ningún argumento a favor al contrario, tenés mucho más en contra cuando vos, este, transitoriamente vas hablando de números y de cifras cifras que a veces se entienden y que a veces se malinterpretan o no se entienden de hecho está todo muy estructurado en el balance final que, este, cada asamblea también presenta, ¿eh? y está a la vista de todos y es un club abierto totalmente a los socios y abierto totalmente a quien quiera conocer, este, absolutamente todos tenemos muchos socios que pasan por la estructura administrativa y ven absolutamente todo y solamente darte una referencia que tomamos al equipo hace cuatro años en el Ceralá este con patrimonio cero y que hoy estamos jugando una instancia este, de predimentadores contra San Pablo con 23 jugadores propios y con toda la posibilidad de infraestructura que se ha generado en el predio, con la escuela, con el trabajo social y ahí está, ahí está el trabajo y es definitivamente un club de puertas abiertas donde queremos sensibilizar a la gente que se involucre y definitivamente esto lo podremos hacer y lo podremos hacer sustentables y podremos hacer el taller y todos queremos en el momento que todos entendamos que nos tenemos que involucrar por eso yo hablé en algún momento que talleres tienen que tener 70.000 socios que talleres tienen que involucrarse porque la grandeza de talleres y la cantidad de índices que tiene talleres da para una estructura de esta magnitud entonces bueno definitivamente el trabajo nos quedan cuatro o cinco años de muchísimo trabajo y seguramente a través de los años cada vez iremos creyendo una evolución en todos los aspectos en el deportivo, en el institucional, en el social en la infraestructura ahora ya arrancamos de talleres con todo lo que viene para las instituciones con todo lo que viene